Lo más elevado de las que se nombran instituciones de un pueblo, las creaciones que han dado apoyo a la estructuración de la cultura, todo eso y probablemente también otras realidades, se incluían en el significado de Toltecayot, Miguel León Portilla. El ser humano está compuesto de materia sensible llamada cuerpo y de materia sutil llamada espíritu. Lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera. De la misma manera, las civilizaciones están compuestas de patrimonio tangible, que son sus obras materiales, y de patrimonio intangible, que son su memoria histórica y su identidad, condensadas en su filosofía. El acervo de ideas, significados, conocimientos y sentimientos acerca del mundo y la vida, que han sido producidos, perfeccionados y concatenados a lo largo de los siglos de manera autónoma y anónima, para el caso de la civilización de la Náhuac, se conoce como Toltecayotl. En efecto, la Toltecayotl es el patrimonio más importante que hemos heredado de nuestros sabios y viejos abuelos toltecas. La materia es sólo un limitado referente, por más majestuosa, exquisita e impresionante que se nos revele. El patrimonio cultural tangible está en museos, zonas arqueológicas y es propiedad de investigadores al servicio del Estado. El patrimonio cultural intangible, en cambio, se encuentra depositado en la memoria histórica y la identidad, y es propiedad de los hijos de los hijos de los viejos abuelos, y se encuentra en lo más profundo de sus corazones. La liberación del colonialismo comienza con el rescate de lo más preciado que vive en nuestra ancestral cultura a través de la batalla florida de la conciencia. Hoy es de urgente realización la arqueología del espíritu. El futuro de México se encuentra en el cabal conocimiento de su verdadera historia. Se requiere dimensionar en toda su grandeza la epopeya del desarrollo humano en el Anáhuac, desde el final de la prehistoria hasta nuestros días, siete milenios y medio de desarrollo propio nuestro y los últimos 500 años de colonización, mestizaje, resistencia y apropiación. Debemos dejar atrás la visión del conquistador colonizador y evitar las visiones fragmentadas que ven en los mexicas el origen de la más antigua identidad propia nuestra. El desafío en ambos casos es demoledor, pero necesario. El Estado criollo, heredero de la colonia, está llegando, por sus excesos, incapacidad y corrupción, a su fin. El sistema neocolonial, por el grado de injusticia y exclusión en el que opera, ya no tiene futuro. Debemos de recurrir a la milenaria sabiduría propia nuestra, a la esencia y riqueza que nos ofrece la ancestral experiencia humana desarrollada por las mujeres y los hombres de conocimiento del Anáhuac a lo largo de los 7500 años de desarrollo de la Toltecayot, entendida como el arte de vivir en equilibrio consigo mismo, con todos los seres vivos y con el universo. Si Mesopotamia tuvo a Zoroastro y al Zoroastrismo, la India a Krishna y al hinduismo, el Anáhuac tuvo a Quetzalcóatl y a la Toltecayot. Las civilizaciones tienen como potencial la sabiduría y experiencia que posee su pasado ancestral para enfrentar los desafíos del futuro. China e India de nuestros días no podrían ser lo que hoy son si hubieran renunciado a su pasado. Nuestro problema es que desde la colonia y en el neocolonialismo criollo se ha excluido brutalmente la historia y la cultura anahuaca. Los antiguos mexicanos llamaron Toltecayot al conjunto de saberes y conocimientos de los toltecas. La Toltecayot seguramente inició con la domesticación de las plantas, la agricultura y la invención del maíz hace 8000 años y ha venido evolucionando y decantándose con los siglos. A pesar de que los conquistadores de ayer y los colonizadores de hoy han querido negarle toda capacidad y valor intelectual a los pueblos originarios y a los hijos de los hijos de los viejos abuelos, la sabiduría sigue viva y se ha venido manteniendo agazapada estos últimos cinco siglos en la cultura popular. Mucha de esta sabiduría tiene sus orígenes remotos en el México antiguo y nos da ese toque que nos hace ser mexicanos con ese rostro propio y ese corazón verdadero. Miguel León Portilla escribe Toltecayot, traducida a la letra, significa toltequidad, esencia y conjunto de creaciones de los toltecas, pero cabe desentrañar mejor la riqueza de sus connotaciones, de su sentido abstracto y también colectivo, en este vocablo deriva de toltecatl. Los antiguos mexicanos lo empleaban para abarcar lo que consideraban herencia suya, semilla de inspiración y condicionante de ulteriores logros. La toltecayot, el legado de Quetzalcóatl y los toltecas abarca la tinta negra y roja, la sabiduría escrita y el calendario, los libros de pintura, conocimientos de todo tipo, los caminos que siguen los astros, las artes, entre ellas la música de flautas, bondad y rectitud en el trato de los seres humanos, el arte del buen comer, la antigua palabra, el culto a los dioses, dialogar con ellos y con uno mismo. Miguel León Portilla, 1980 No podemos comprender a profundidad la historia y la cultura del Anáhuac sin conocer la base filosófica que estructuró esta civilización a lo largo de miles de años y que en los últimos cinco siglos sólo se ha encubierto, pero que sigue representando la esencia verdadera de nuestra identidad de manera inconsciente. Todas las grandiosas obras materiales e inmateriales de esta civilización que fueron transformadas por las mentes, almas y manos de nuestros viejos abuelos provienen de una línea de pensamiento muy clara y definida desde sus mismos orígenes. Fue esta estrategia creadora la que sacó a la materia de su estado natural y le dio forma, color y sentimiento. Fueron los hombres y mujeres que aprendieron a hacer mentir el barro, los metales, los textiles, la madera, las piedras preciosas, las fibras vegetales y un sinnúmero de materiales sacados de la naturaleza y humanizados al incorporarlos con un alto sentido estético y místico al mundo milenario de la náhuac. Fue la sabiduría de estos hombres y mujeres que aprendieron que la naturaleza y la bóveda celeste y el espíritu humano son lo más importante para formar rostros propios y corazones verdaderos en sus niños y jóvenes. Todo este vasto e inconmensurable tesoro artístico que está vivo en las llamadas zonas arqueológicas y que satura los museos de México y el mundo, surge inevitablemente de una estructura de pensamiento. Significa que la creación más elevada de la civilización de la náhuac es el conjunto de conocimientos que explican el mundo, la vida y ubican a la existencia humana con una alta responsabilidad por contribuir con las fuerzas generadoras a la humanización del mundo y su mantenimiento a través de la armonía, el equilibrio y la medida. La filosofía de la náhuac o toltecayot es el lenguaje en el que se expresa el espíritu, cada una de sus maravillosas creaciones representan palabras que sostienen un diálogo eterno entre los seres humanos y lo inconmensurable, lo divino y lo sagrado. No podemos seguir condenando a la civilización de la náhuac al desprecio intelectual que ha sido sometida por el eurocentrismo y la colonización. La toltecayot representa el patrimonio más importante y menos reconocido de los antiguos mexicanos. Es, desde la toltecayot, la creación más importante de los toltecas donde debemos de partir para conocer e interpretar el pasado y, en consecuencia, entender nuestro presente. Es imprescindible la descolonización intelectual y cultural para poder construir un futuro propio nuestro. La toltecayot deberá de ser la línea de pensamiento que nos permita recuperarnos a nosotros mismos. El desafío es llevar esa sabiduría que existe en nuestro interior a planos conscientes del mundo cotidiano y con ella construir nuestro presente y diseñar nuestro futuro. Cinco elementos son la herencia filosófica de los viejos abuelos. Aparentemente están escondidos y camuflajeados en el inmenso sincretismo cultural de nuestros días. Parecen elementos inconexos e intrascendentes cuando los apreciamos sin integrarlos a un todo. Sin embargo, son la esencia que distingue a nuestro pueblo milenario y la herencia del pensamiento filosófico en la vida diaria. Los elementos culturales que hemos heredado de nuestra antigua filosofía son la alta vocación espiritual y mística por la vida, la defensa de la familia y sus valores, el inconmensurable amor por la naturaleza, el infatigable espíritu constructor y el permanente optimismo por la vida. En efecto, la herencia más importante y valiosa de los viejos abuelos no se encuentra en la materia. No está en las zonas arqueológicas, los museos o en los metales preciosos. Se encuentra, en cambio, en la percepción espiritual del mundo y de la vida, en los valores, principios, sentimientos, actitudes, tradiciones, usos y costumbres que han ido cambiando, amoldándose en estos cinco siglos a la colonización, pero que mantienen viva la esencia de una civilización que no ha muerto. Está viva en el conglomerado de pueblos y culturas de la Nahuac de nuestros días, entre el secretismo y la apropiación, no sólo de la cultura occidental, sino la de África y Asia, que también nos han enriquecido. La Toltecayot es la herencia más valiosa e importante para acabar con la colonización. Su profundo conocimiento, su reflexiva síntesis y su atinada adecuación serán las valiosas herramientas para liberarnos de la colonización mental y espiritual.